Es el cataracto. El día de hoy tenemos invitado de lujo, invitado que de hecho estuvo en la inauguración de este programa, estuvo acompañándonos en el primer programa, que creo que ya llevamos uno, dos, tres, cuatro, como cinco programas de extremo, creo que el día de hoy es el número cinco, y pues él es Paco Manzanares, por favor, preséntese. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, casi noches, gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente, soy su servidor Paco Manzanares y vamos a cotorrear un poquito del deporte de la madera sobre el uretano, y en efecto contento de haber sido el inaugurador o el invitado inicial de esta serie de programas, que además, pues, se agradece mucho el espacio que pueda darle Coca-Cola a los deportes de acción, porque además están cambiando la forma de pensar de los chavos en el mundo, y la patineta está siendo líder de todo eso, entonces, por eso estamos aquí, y pues pedirle a toda la banda que mande sus comentarios y podamos contestar cosas aquí en vivo, para motivarlos a patinar, ¿no? Claro, oye, Paco, pues, muchas gracias a ti por estar acá, por llegar temprano, por equivocación, que... No, llegué, estuvo chido, además vi, estuve viendo ahí, escuchando el programa. Ya te pudiste dar una vuelta, ¿no?, por aquí, por las oficinas, y qué bueno que estás aquí de regreso, serio, muchas gracias, para los que igual no te conocen, que te deberían de conocer, porque ya que escuchan este programa, y pues igual, y los que son nuevos, pues igual deberías de presentarte un poco, porque, para que sepan quién es Paco Manzanares, rescate en Twitter, por favor, cuéntanos de toda tu trayectoria, por favor. Bueno, mira, más que contarte sobre mi trayectoria, sería compartirle a la banda que, pues, empecé a patinar hace muchos años, a los 17 años, y actualmente soy mucho mayor de lo que querías. Aunque se ve muy joven. No se vayan a espantar, no diré el número, si me siguen mis redes ya, ahí ya se van a enterar, pero el punto es que puedes patinar a cualquier hora, a cualquier edad, en cualquier punto de tu vida, sobre todo si estás joven, si estás ya mayor, si estás en tus 20s o en tus 30s, también lo puedes hacer, entonces, bueno, es eso, y yo empecé a patinar, como por accidente, por ahí de 1987, así es que... Yo todavía ni nacía, Paco, imagínate. No, no, todavía no, la mayoría de los que nos están escuchando yo creo que tampoco, pero el caso es que fue un momento importante en el que yo vi una película que ni era de skate, no había un tema ahí central con el skate, y pues vi ese como segmento de 3 minutos que cambió mi vida, que si lo buscan en YouTube y le ponen Police Academy 4 Skate, ahí van a ver a Tony Hawk, todo mundo conoce a Tony Hawk, patines o no patines, es como el Michael Jordan de los deportes de acción. Y si no lo conocen, han vivido como en una cueva a toda su vida o algo así. No, seguro, si tú has videojuego, seguro sabes quién es Tony Hawk y lo has visto en todos lados, ¿no? Es una superestrella de los deportes de acción. Y empecé, te digo, como por accidente, sentí muchas cosquillas, como cuando te enamoras. ¿Alguna vez has estado enamorado? Seguramente sí, ¿eh? Bueno, pues siento cosquillas en la panza todo el tiempo, y son las cosquillas que sigo sintiendo en este momento cuando me subo a una patineta. De ahí, pues me dediqué unos años a lo que es la competencia, estuve a nivel competitivo en aquella época, digamos que de 1989 al 95 más o menos, compitiendo y probando las mieles del triunfo. En aquel momento no era muy sonado el tema del patrocinio, era más bien pues ganar y divertirte y competir y muchas cosas que podías tú lograr, estar con tus amigos, etc. Entonces eso era como las ganancias de aquella época, ¿no? Y hubo torneos nacionales y demás, y pues fue un poco pavimentar el camino que vemos hoy en lo que es el skate. El skate empezó 10 años antes que yo empezara a patinar, empezó por ahí del 77, 1977, a mí me tocó la segunda época del skate. Y después ya terminó eso por causas naturales, desastres naturales en la vida de cualquier mexicano. Dejé de patinar por unos 5 años más o menos, y por ahí del 98 regresé a la patineta. ¿Qué te motivó a regresar a...? Nunca la guardé, siempre la tuve abajo en el clóset con mi equipo de protección y nunca la guardé. Entonces de repente me cambié de ciudad, viví 4 años en Oaxaca, vi una pista que ya estaba, que existía todavía de la época previa y decidí regresar a patinar. Y desde ahí hasta esta época no he dejado de patinar, no lo he hecho digamos que con tanto tiempo, he hecho algunos proyectos, etc. Pero me he dedicado más a lo que es la difusión del skate en cualquier trinchera, en cualquier medio, impreso, digital, televisivo, radio. Aquí estamos en Coca-Cola, etc. Es aprovechar todas las plataformas que puedan existir para promover este hermoso deporte de las patinetas. Claro, y que pues, quieras o no el skate, igual nunca va a morir, ¿no? O sea, van a venir nuevas generaciones, igual y los que patinaron, ya no patinan ahorita, pero siguen viendo programas o ya tienen hijos y les dicen, no, pues patina. O sea, yo patiné en la juventud y es algo que igual como que se va pasando de generación en generación en generación en generación. De hecho, uno de mis grandes sueños es que toda esa raza que patinó en aquella época, todos esos riders que mencionas, veteranos, seguro tienen en su mente el poder volverse a subir. Y mi objetivo es mostrarles que se puede hacer, ¿no? Qué bueno. Es que no es un tema de arrugas en la cara ni de años en tu acta de nacimiento, sino es un tema inclusive de mantenerte en forma. Si la persona puede correr y alcanzar el autobús, seguro puede patinar. Entonces, un llamado a todos los veteranos para que le entren, pero además si eres joven o si eres papá o mamá y estás viendo esto o escuchando esto. Sí, es que muchas veces escuchan este programa con jóvenes, con sus papás o con abuelita. Primero que nada, te saludo y te agradezco que te des la oportunidad de escuchar un poquito más de los deportes de acción. Hola. Hola. Y por favor, él puede patinar cualquier persona de cualquier nivel. Estoy entrevistando a un papá en Nueva Zelanda que tiene una familia donde son siete riders, siete skaters. Y además hay campeones en su familia y demás. Pero lo más interesante es algo que se hizo viral recientemente en todo el planeta. Son unos videos que sacó del rider más joven de su familia que tiene dos años. Dos años y patina mejor que varios que conozco, ¿no? Y es un rider increíble. Se llama Kaliel Stone Kelly, el chavito. Búsquenlo en Twitter. Digo, en Google. Googleenlo. En YouTube hay videos de ello y seguramente en todas las redes sociales. Alguien ha compartido ese video. Es un chavito que lo sacan en pañales, así en cuadradito, en su patineta. Pero increíble, ¿no? Ya le pusieron su casco porque estaba demasiado chiquito y ya le llegó su casco y todo ya. Creo que ya hasta va a tener patrocinio ahí, no sé. Pero puede patinar, digo, ya está comprobado. Desde dos años hasta setenta años. He visto gente ya subidos en su patineta setenta años, ¿no? Entonces no hay límite. Esto es más que un deporte. Esto es una forma de vivir la vida. Claro, ¿no? Y que muy aparte de que muchas veces el skate está como muy maleado, muy de... Ah, no, es que solo es para chavos. Es como para chavos vándalos, ¿no? Justo lo que me comentabas ahorita antes de empezar este programa. Que se está dando que muchos policías arrestan a chavos que hacen skate porque sí, ¿no? O sea, porque traen una patineta y eso los hace ver malos. O sea, que están como... Claro. El skate es también como para personas más adultas o para personas más jóvenes. Es como un deporte que te ayuda tanto mentalmente como físicamente, ¿no? O sea, te ayuda a ondas psicomotrices. Puedes controlar muy bien todos tus sentidos. Puedes controlar... O sea, tu mentalidad también cambia muchísimo al patinar. Es por eso que digo que es más que un deporte. Esto puede evolucionar. Tu forma de ver la vida, tu forma de ver la ciudad. Esto te ayuda a eliminar o a trascender los miedos que puedas enfrentar en tu vida. Y imagínate tú o imagínense ustedes allá del otro lado de la computadora. Si un chavito, estamos hablando de un chavito de 10, 12 años que dedique dos o tres horas de su día a practicar este deporte. Lo que puede lograr siendo adulto, trascendiendo esas barreras del no puedo o el miedo o simplemente los bloqueos mentales. Eso es lo que hace un patinador, es trascender todos esos bloqueos. Y yo creo que esto es un tema para el programa anterior a este, ¿no? Que es como más de ayuda. Claro, claro, claro. Bueno, pues ahí está la respuesta. Si quieren un elemento que les pueda ayudar a trascender lo que quieran en su vida, ahí está la patineta, ¿no? Eventualmente cualquier deporte, pero yo hablo por el mío porque es un deporte individual en donde la competencia, aunque estés en un torneo, no es contra los demás patinadores. Es una competencia contra ti mismo, contra ti misma. Y poder lograr, trascender todo y lograr tus objetivos, eso hace que te ganes a ti mismo. Claro, ¿no? Y también justo lo que acabas de decir para ti misma, que muchas veces el skate es un deporte que dicen que solo es para chavos, ¿no? Y que también hay muchas chicas que patinan y bastante bien. Ese es un tema importante porque las chavas, a las mujeres las tenemos suprimidas a nivel cultural. Y este es un llamado a todos los machos. Exactamente. Que no se acabe esa mentalidad en todo este país porque desde chiquitas las estamos criando para hacerles pensar que no pueden hacer las cosas, que no pueden cargar pesado, que no se pueden subir a los árboles o que no pueden ir más rápido, ¿no? Entonces cuando llegan a una edad adolescente, llegan pensando que son débiles, que no pueden, y los miedos obviamente que generan ese tipo de pensamientos las lleva a bloquearse y a pensar que no pueden patinar. Y que no pueden hacer este tipo de deportes, deportes extremos, ¿no? Deportes de acción. El punto es que cuando ellas se dan cuenta de que sí pueden, empiezan a desarrollarse, pueden ellas lograr lo que sea en su vida, ¿no? Entonces yo hago un llamado para todas las chavas, ya lo decía Mara en el programa anterior, que se den chance de aprender. Porque piensan que no pueden, pero si aprenden con una técnica en escalera, aprendiendo los pasos básicos y después combinándolos, entonces puede ser tan rico, tan seguro como ellas lo decidan, ¿no? Y hay lugares donde pueden aprender, ahorita podemos decir alguna información al respecto. Sí, ¿no? Como los esenciales, ¿qué te parece si vamos con una canción? Vámonos. Pero, ¿tienes algo así medio poncarro para que...? ¿Qué quieres ponerte? ¿Por qué voy a poner una de Green Day, eh? Eh, bueno, bueno, va, rífate. ¿Una de Green Day, qué es? ¿Por qué no? Pues ahí para la banda más... Y es que de hecho estoy viendo la programación y nos programaron puras canciones que no son nada extremas, ¿no? Ya estaba yo así como que... Un saludo a Salchicha que está escuchando por ahí, que ya se estaba quejando de la música. De Selena Gómez, ¿no? Green Day ahí, carnal, ahí para la banda toda. Es que hagan sus peticiones también, si podemos ponerlas. Por Twitter, arroba, rescate, o ceviche, E con S y V. Exactamente. Para que nos digan qué rola les gustaría escuchar y pues ya vamos a seguir con esto. Perfecto, pues ahorita regresamos. También que hagan sus preguntas por si tienen dudas del skate, del mundo del skate, para esos que se quieran aventurar a andar en patineta, tomar su patineta por primera vez o igual y hasta comprar una, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues ahorita regresamos. Están en Extremo, aquí en Coca-Cola FM. Invitado de lujo el día de hoy, Paco Manzanares. Y esto es Green Day. Ahí escucharon a Green Day. ¿Ya se nos está oyendo otra canción? No, 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 no. No, lo dice el Salchicha que está, que ese disco, que uno más viejito. Pero bueno, aquí se pone esto y ya, Salchicha. Le pedimos una disculpa al Salchicha, es que muchas veces no podemos poner canciones porque no están dentro de la programación o, bueno, dentro de la carpeta de música de esta estación. Vamos por géneros y no nos vamos a poner exigentes. Además, es importante, es importante este espacio de verdad, se agradece mucho. Por acá un veterano dice, Iván Chavero, este año cumplo 40 y sigo patinando. ¡Wow! Que sigo que promuevas el skate para los viejitos como nosotros. Pues bueno, ahí está el gran Chavero, ¿no? Manten comentarios, arroba reskate, estamos aquí. Leyendo todo, ¿no? Leyendo todo y arroba ceviche con S y V. Exactamente. Para cotorrear con la banda, ¿no? Entonces el tema importante, seguirle patinando, te ayuda mucho en crecimiento personal. Todo mundo debería estar patinando, los gobiernos deberían estar apoyando a este deporte porque además, yo te voy a decir algo, un patinador a su alrededor, un buen patinador, digamos que un patinador que tiene un nivel aceptable, no te hablo de un nivel ni siquiera intermedio, sino aceptable, que está creciendo rápido, puede ser influyente a su alrededor por 10, o sea, puede influir por lo menos en 10 personas. Entonces imagínate si tú apoyas como gobierno, apoyas a un grupo de patinadores influyentes creando un espacio donde puedan ellos practicar este deporte, estás previniendo el delito, estás previniendo adicciones, estás dando un espacio para la práctica de una actividad deportiva, que si bien no lo considero netamente y absolutamente un deporte, sí es una actividad que tiene un rasgo físico muy importante y creas espacios que le ayudan a los chavos a desarrollarse. Claro. Y además, como son muy influyentes a su alrededor, ¿adivina qué? ¡Hay votos! Entonces, para que los gobiernos se apliquen y se pongan inteligentes, yo estoy desarrollando algunas estrategias ahí con algunos gobiernos de la Ciudad de México, del interior de la República, donde estamos buscando recuperar espacios para la práctica del deporte. Por ejemplo, aquí en la delegación Miguel Hidalgo estamos ya trabajando ahí algunas cositas que tienen, yo creo que es la delegación con más skate parks, que no construidos de largo plazo, sí son skate parks que dan un buen servicio, como el Parque Lira, por ejemplo, que está aquí cerquita. Ah, sí, cierto, sí, el Parque Lira está... Hay un grito positivo para la banda de la delegación Miguel Hidalgo, que están declarándose como una delegación amigable al skate en la Ciudad de México, que yo creo que es la primera que hace eso, entonces pues hay que trabajar con los gobiernos. No tenemos una bandera de partido ni un tema político ahí nosotros como patinadores, Sino simplemente por el skate. Por el skate, si el gobierno dice vamos a apoyar al skate, entonces pues haz de cuenta que les promovemos votos, no me importa. Si ustedes apoyan al skate, acá les echamos porras, ¿no? Claro, claro. Oye, y justo eso te iba a decir, o sea, fuera de que el skate, o sea, viviendo en una ciudad, fuera de que sea un deporte, también te sirve como medio de transporte, ¿no? Totalmente. Yo me voy a la escuela, aunque, o sea, tiene sus pros y sus contras, yo me voy a la escuela patinando. Claro. Me voy deslizando, o sea, no voy haciendo trucos, no nada. Puro cruising. Puro, ajá, exactamente, y me voy patinando y fuera de que, pues, no contaminas, no haces tráfico, te ejercitas y vas viendo la ciudad, está increíble, o sea, ver como todo lo que pasa, porque muchas veces te encuentras y hasta le puedes tomar fotos a cosas o... Totalmente de acuerdo con eso. Fotos de la ciudad. Fíjate que en Playa del Carmen estaban arrestando a los chavos por circular, por transportarse en patineta, que porque iban en sentido contrario, ¿no? Eso lo hacen las bicicletas o los peatones. Pero es un medio alternativo de transporte y eso es un tema muy importante para una ciudad tan contaminada y tan conflictiva en el tema del tráfico de automóviles. Claro, ¿no? Entonces, es importante promoverlo también como una forma alternativa. Aquí en la colonia, con la Condesa o en la Roma, hay bicicletas, ¿no? Sí. Y hay carriles inclusive para bicicletas. También se pueden usar para patinetas. Sobre todo hay una nueva ola de patinetas dedicadas nada más al puro transporte, como son las longboards. Y las penis. O las penis, las cruisers, ¿no? Exactamente. Que son de diferentes formas. Inclusive te caben en una mochila, una patinetita, patinetita de esas. Ya se me lenguó aquí el asunto. Y te caben en una mochila y te puedes transportar en el metro y en tramos cortos pues te vas en la patineta. Claro, ¿no? Y que aparte, o sea, es como tu medio de transporte que aparte lo puedes subir, o sea, lo puedes campechanear con transporte público. Porque muchas veces, o sea, aquí en la Ciudad de México, o sea, igual en otros países puedes poner tu bicicleta en el camión los días que quieras. Y aquí solo son los domingos. Claro. Y pues una patineta la puedes meter en el metro, te la puedes llevar en el camión, te la puedes llevar en el metrobús, ¿no? Donde quieras, hasta en un taxi. Y ya que llegas a un lugar donde, pues igual no pasan los camiones, pues te vas patinando. O sea, puedes ir campechaneando y puedes llevártela a todos lados. Así es. Muy importante que la gente que decida agarrar una patineta para transportarse se asegure de saber patinar, de saber empujar bien, porque vas a necesitar esas habilidades a la hora de enfrentarte con un carro que se te atraviesa o que una bici o lo que sea. O sea, tienes que tener esas habilidades. Es importante. Claro. Porque si te subes a la tabla y te vas a la ciudad y no les sabes chido, entonces sí puedes tener alguna situación que es fácilmente controlable si lo sabes, si practicas. Kick push, que es empujar, patear, empujar, eso es lo más básico de la patineta y con eso ya tienes para darte unos buenos roles. Sí, ¿no? Está increíble. Yo la verdad apoyo mucho eso de patinar en la ciudad y que también hasta los fines de semana, si quieres aprender a darle también cada fin de... Cada domingo, último domingo de cada mes, ¿no? Exacto. Acaba de ser, ¿no? En el circuito acá en el circuito interior y cierran calles. Cierran calles y seguro. Seguro. Y te das, también te hace unas buenas bajaditas ahí en el circuito interior acá en Churubusco. Hay unos puentes ahí, vas extendido. Tienes que saberle y además es recomendable a la gente que va empezando su casco, por lo menos casco, digo las raspadas y tal vez un hueso rojo. Siempre van a venir. Si no estás bien preparado, pues puede haber riesgos y es mejor si tienes un equipo de protección, por lo menos, mientras aprendes tú a lo que es desarrollar tu habilidad, tu equilibrio, la fuerza, suficientes para que después ya sigas, ¿no? En Longboard siempre es importante traer tu casco porque desarrollas más velocidad y mientras más rápido vayas, el costalazo pues es como una moto. Si tú te caes a una velocidad alta, el chicken neck, el efecto chicken neck, no sé si has visto a los polleros, cómo agarran los pollos y los azotan contra la mesa, pero ¿qué es lo que más fuerte pega? La cabeza, no hay que cuidar la cabeza. Exactamente, entonces cuando te caes así, el chicken neck va directo a la cabeza y es lo más valioso que tienes, no crece, es difícil y luego las consecuencias pueden reflejarse con los años, entonces es importante el uso del casco y lo promovemos a morir, sobre todo si circulas en la ciudad. Sí, luego que te dicen así, no, no, es que esas cascos, o sea, eso está súper chafa, no es cool, exactamente, no, cuídate, cuídate. No, 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 es que es un tema ahí, eso te lo dice, por ejemplo, hay gente que patina street calle, que son trucos, volar, balandales, escalones y demás, es lo que hacen los chavitos cuando vemos en las plazas, etcétera. Y sí, yo entiendo que ese nivel técnico requiere que estés libre de distracciones y cuando te pones un casco, si no estás acostumbrado a usarlo, te va a distraer o unas rodilleras y si vas a volar unos escalones, una escalera de 10 escalones y te saca de onda lo que sea, hasta una piedrita te puede sacar de onda, te puede costar una pierna rota, ¿no? Claro. Eso es ya en un nivel más elevado, pero esto cuando vas empezando, por lo menos los primeros meses de tu desarrollo como patinador, debes por fuerza tener un equipo de protección que te ayude a olvidarte de él, a olvidarte de las lesiones o de los riesgos posibles, a minimizar y además a maximizar, minimizar riesgos y maximizar la diversión, para eso es el equipo de protección. Y en la ciudad, por favor, por lo menos usen casco, casco así, súper importante. Y también que, o sea, igual y sí, como tú decías ahorita de que hay carriles para bicicletas que también se pueden utilizar con patineta, que se lean las, pues, como las leyes del ciclista, ¿no? El reglamento del ciclista que también funciona para los que patinan, porque muchas veces dices, ah, es que me voy en sentido contrario, pero pues luego los autos dan vuelta y te pueden llevar porque no te ven, o sea, porque tú vas en sentido contrario a la dirección de los autos y pues también es como un problema, ¿no? O sea, y más porque andas aquí en la ciudad. Sí, hay que ser muy conscientes de todo lo que rodea, todo lo que te rodea, tanto peatones, todo mundo merece respeto, biciclistas y, digo, los automóviles, aunque como automovilistas, que yo soy también automovilista, tendemos a no respetar a los ciclistas o a los peatones, ¿no? Entonces, nosotros como patinadores debemos de promover una conciencia y un respeto hacia todas las formas de vida que circulen en la, aunque algunas no lo parezcan, a las que circulan en la ciudad. Ahora, tenemos que respetar a todos para una convivencia mayor y además también para educar. Todo eso que dices de que la gente, los policías no malentienden y arrestan a los chavos o los regañan o los corren sin saber que están realmente haciendo una labor en pro del beneficio, de su propio beneficio y del beneficio de la ciudad, es porque falta información. Entonces, esta oportunidad, por ejemplo, o cualquier otra oportunidad en medios donde podamos decirle a la gente que el skate es algo importante para la ciudad y que es sano para una ciudad tener una ciudad activa y una ciudad en movimiento con patinadores o con gente que está viva en los lugares y no gente que está sentada nada más en las bancas, en las plazas, por ejemplo. Las ciudades en México están desarrolladas para el ocio, para que llegues tú y te sientes hacer que nada, chuparte una paleta o comerte un algodón, en lugar de usar las bancas o los desniveles para retarte y mostrarle a la gente o mostrarte a ti mismo que puedes usar darle una utilidad mayor a una ciudad, hacerle una ciudad útil, rica y divertida, en lugar de una ciudad ociosa y que tú sabes que el ocio es la madre de todos los vicios. Exactamente. Entonces, falta información. Por favor, pasen y pidan este tipo de contenidos aquí a Coca-Cola TV para que venga más gente y hable todo mundo. Chavas, quiero mandarle un saludo aquí a Ari, que está junto a mí. Sí, si quiere que que hable, por favor. Saluda, por favor, al público. Hola, público. ¿Y cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, preséntate, por favor. Yo soy Ariadna, Ariadna Rox, ahí síganme en Twitter. ¿Y tú a qué te dedicas? A divertirme en la vida. Ok, bueno. Ari, para quien no la conoce, está estrenándose en el tema de los medios y ya va a hablar en sus medios de motocross. Tiene un blog que se llama Holdshot, ¿es correcto? Sí, Holdshot.tv. Ahí nos vemos también unas notitas acerca de todo lo que pasa en el motociclismo. Ok. Pues bueno, entonces, ya regresando a mi tema, gracias a la señorita Aridelba. Las chavas y todo, ¿no? Bueno, digo, las chavas se embellecen en el skate. Sí, ¿no? Ver una chica patinar, o sea... Cada vez hay más. No, y aparte ver las patinerías como te enamoras, ¿no? No voy a decirlo en esos términos, pero sí. Sí, con todo respeto, con todo respeto. Es que hay temas ahí ahorita fluyendo en la escena con el tema ahí de las chavas, que ya algunas están incursionando en el modelaje, etcétera. ¡Órale! Ya está más mainstream el asunto. Y además ya hay chavas compitiendo, ese es un tema interesante. Está bueno. Ya hay chavas compitiendo. Cada vez más, ves más chavas patinando en las plazas, en los skateparks. Y es un tema importante que hay que apoyar y que hay que difundir. Ahí es, como te decía yo desde un principio, les está costando trabajo abrirse en un mundo dominado por hombres. Desafortunadamente así es. Pero esa realidad está cambiando y las chavas están creciendo. Digo, hay chavas en motocross. Digo, Ari está peleándole ahí con las motos. Pero chavas en skate es súper, súper importante. ¡Qué bueno! Sí, no, la verdad sí, o sea, qué bueno que se está abriendo. O sea, porque igual ya hace unos, ¿qué? Unos 15 años, o sea, no... No veías a tantas chicas patinando, ¿no? No, no, era un sueño. Yo hace 25 años, era... La verdad, veíamos a las chavas en los videos. Salía Lori Rigsby, Lori Rigsby o Rigsby. Y estaba Carabed Burnside. Eran patinaban vertical y era así como ¡guau! ¿No? Sí. Carabed es leyenda y sigue patinando todavía sus 41 años. ¡Pum! Está ahorita con el proyecto Poseidon. Van a dar un tour en Hawái y esperamos tener información de eso pronto. Pero ella y Alicia Stimmer están en ese tour. Entonces, las chavas están... O sea, sí hay chavas, sí hay nivel, sí hay interés y sí se puede. Entonces, para que todas las chavas se apliquen. Hay un grupo en Facebook también que se llama Skate Femenil Mexicano. Ah, qué bueno saberlo, ¿eh? Si quieren integrarse allí, pues pidan su solicitud. Y que no les den miedo, ¿no? Porque muchas veces así de... No, es que ahí hay puro pro, ¿no? O sea, que no te animas porque... Claro. Porque pues igual tú vas a llegar y puedes tener, no sé, 20 años y dices... No, es que ya no... No es como el fútbol. Ya estoy muy viejo. Además, para pasar por una cantidad impresionante de lugares y no llegar a... Exactamente, que muy pocos pasan. Es una pirámide muy empinada esa del fútbol. Es más, ni hablemos del fútbol. ¿Fútbol qué? Estoy seguro de que este país está lleno de medios y este espacio lo vamos a respetar. Claro, claro. Al mundo del fútbol. Perdón, Ceviche. No, 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 no te preocupes. Es que me prendo, ¿eh? Es que así como que me... Así empiezo como a... Este, se me sube el color a la cara. No, pero a lo que me refería es que en el skate es diferente. O sea, en el skate puedes tener 20 años y agarrar una patineta y darle. O sea, no, no. No sé, ya llegué tarde a este deporte. Yo mismo empecé a los 17 años. Hoy día los chavos están empezando a una edad mucho más temprana, ¿no? Exacto. En México he visto riders de 5 o 6 años, 8 años ya compitiéndole. Por ahí el Luca que estaba como lo conocía a los 8 años. Este, olvídate, empiezan muy jóvenes. Pero si tienes 20, 22 años es perfecta la edad para patinar y divertirte. Ni siquiera para pensar en llegar a un nivel profesional, sino también como crecimiento, como para ti, ¿no? Lo que tú aprendes patinando lo puedes aplicar. Diversión. Perfectamente. Diversión. Es lo que te mantiene pegado a la patineta. Pues sí. ¿Qué te parece, antes de seguir hablando de más patinetas, si vamos con una canción? Que vamos. Es petición tuya, de hecho. Sí, hay algo. Vamos a darle. Hablando de ciudad, una ciudad salvaje que los está esperando con esas ruedas de uretano, les dejamos esto que se llama así. Paradise City de los Guns N' Roses. Yeah. Regresamos aquí a Extremo después de escuchar a los Guns N' Roses con esa de Paradise City. Y pues ya casi regresamos para despedirnos. Paco, a ver, perdón, 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 es que no te había prendido el micrófono. Ay, aquí estoy, no me escuchaba con razón. Oye, pues Paco, pues ya para despedirnos, pues cuéntanos qué viene con el mundo del skate en México. El mundo del skate en México. Viene un torneo que es un torneo grabado para internet y para video, fíjate. No es un torneo con público presencial. Órale, o sea, eso va a ser como un stream. ¿Va a ser en vivo? Se graba, no sé, pero graban los matches. Es un torneo por equipos. Curiosamente, el skate es individual, pero la Liga Skate México, busquen en Facebook, Liga Skate MX. Es un formato que utiliza el juego de skate, que es como un juego de horse. No sé si has visto el horse en básquetbol. O como un juego de tenis, pero con trucos, ¿no? Entonces, yo te pongo un truco, tú lo contestas, si no lo contestas, agarras una falla. Con cinco fallas quedas fuera. Órale. Es tipo así, ¿no? Y es por estrategia de equipos. Y eso viene ahorita, se va a grabar en marzo. Y los videos, pues, van a estar disponibles en el canal de YouTube de Liga Skate MX. Está bueno, suena muy, muy bueno eso, ¿eh? Y además es un torneo que busca promover la escena mexicana del skate con marcas, skate shops, tiendas especializadas en el skate. Chicas, grandes, marcas de todo tipo y de todo rubro. Entonces, es lo que hace promover a los riders mucho también, riders y marcas. Está chido eso, ¿eh? Sí. Entonces, eso... Y aparte es algo diferente, ¿no? Pues sí es diferente. Hay algunos dicen que le estamos copiando el formato a The Berrics, que es un sitio mundial que hizo muy popular el tema del juego de skate. Pero el juego de skate no lo inventó The Berrics. Es una modalidad, un juego que se inventó hace mucho tiempo, hace muchos años. Y que, bueno, se popularizó en estos años, en estos últimos seis años, más o menos, siete años con The Berrics. Pero que no existía en el mundo un formato por equipos. Claro. Usando juego de skate. Inclusive, en el 2006 utilizamos el juego de skate para hacer una cosa que se llamaba Cruzada Skate. Y tuvimos un torneo nacional. Órale. Con el juego de skate. Aquí en la Ciudad de México se realizó la final en el evento que se quedó en Xochitla, donde estuvo la mega rampa. Y, bueno, eso es lo que es la Liga Skate México. Viene el Ampa Pro en abril. No sabemos dónde va a ser, pero el año pasado fue en el Monumento a la Revolución. ¿Qué es el Ampa Pro para los que no lo conocen? Ampa es Asociación Mexicana de Patinadores. Y es un torneo en donde los patinadores de nivel profesional son los que participan. Y buscan llevarse una bolsa ahí bastante importante. El año pasado creo que le andaba pegando los 80 mil pesos. Órale. En los tres primeros lugares. Y este año se va a abrir, según nos informaban ayer jueves, nos informaban que se va a hacer internacional el Ampa Pro. Eso va a ser en abril. En mayo posiblemente hay un torneo nacional en Huatulco. Luego el Go Skate Day el 21 de junio. Que es para todos, ¿no? Go Skate. Somos todos patinando las calles. Tengan cuidado porque va a haber millones de patinadores en la calle el próximo 21 de junio. Y chequen la información en arroba rescate, rescate.com. Porque va a haber mucho del skate. Y bueno, pues eso es para, digamos, el primer semestre de lo que va del año. Ya después va a haber más concursos Aguascalientes en León, Guanajuato, el Hanguerequa. Y se escucha por ahí. Ah, también el Vans Royals Ice Tribe también va a estar. Ah, eso está bueno, ¿no? Eso se pone bueno. Eso se pone en el gimnasio Juan de la Barrera y también va a ser internacional. Yo fui al año antepasado, creo. Fue de año, sí, antepasado. Juan de la Barrera, en el gimnasio Juan de la Barrera lleva dos ahí. El de la alberca olímpica, que muchos conocen como la alberca olímpica. Junto a la alberca olímpica. División del Norte y Churubusco. Churubusco, exactamente. La Ciudad de México. Y el 21 de junio, de hecho, estoy escuchando también que va a haber un buen torneo ahí organizado por Cons. Entonces, las marcas están poniendo las pilas. Nike apoya el del Ampa Pro. Entonces, todo el mundo le está peleando, ¿no? Buenísimo. Oye, pues, para los que quieran seguir como muy de cerca de esto, igual que chequen en tu página, que es www.reskate.com o ya al más directo en las redes sociales, arroba reskate en Facebook, en Twitter, en Instagram, reskaters y todo. Contestas dudas, ¿no? Dudas, sugerencias, quejas, todo. Atendemos desde el troll más aguerrido en las redes sociales hasta la banda que tira buena vibra. Todo. De ahí tenemos de todo, ¿no? Hay que hacer conflicto para que se ponga divertido. Claro, ¿no? Qué bueno, Paco. Ahí está la información. Oye, pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, no, gracias por la invitación. Sí, ¿va a ser cada mes o qué? Pues sí, ¿no? Que te des una vuelta por acá para que... Que diga la banda, ¿no? Si se interesa o no. Sí, yo estoy muy feliz de que vengas cada mes. No, gracias, yo también. La verdad, hablar de patinetas me hace muy feliz. Y seguramente a ti también, ¿no? A mí también, de verdad. ¡Es tu vida! Mi chica aquí presente, no sé, a veces dice que hablo demasiado de patinetas. Está diciendo que no, pero es que, pues, no sé. Hay dos cosas en la vida y que me ponen a volar. Ya saben cuáles son. Los acabas de decir. Perfecto, pues. Ok. Pues, Paco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a los que escucharon. Saludos a todos los que nos escucharon. A los que escribieron. A... Ya todo. A todo. Esa tonelada de tweets que tengo ahorita en mi timeline que los contestaremos. Hasta los que se quejaban de la música, ¿no? Saludos a todos. Es que ya ahí... No, hombre, estuvo buenísimo esto. Ari, gracias también por venir. Sí, muchas gracias, Ari. Bienvenida. Bienvenido a los dos cuando quieran. Gracias. Se quedan con Ariadna, ¿eh? Perdón, ¿eh? Con Mar. Es que antes había una locutora que se llamara Ariadna. Ya, ok. Se quedan con Marita, con Ruido Noise. Mara. Ahora sí, música muy pesada el día de hoy. Pues, ¿con cuál te quieres despedir? Tenemos una de AFI y una de Metallica. No, pues, Metallica. Metallica. Hands down, carnal. Ok, perfecto. Sí. Ok, pues, yo me despido. Nos vemos, Paco. Muchas gracias. Y nos vemos pronto aquí. Esto es Extremo. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Hell yeah. En Coca-Cola FM. Bye.